En la siguiente nota conversamos con María Dolores Arigosi. El Teatro Vocacional Corrientes cumple 71 años y ellos están de festejos de recordaciones. En resumidas cuentas significa muy larga parte de mi vida. Muy, porque entré al Vocacional cuando tenía 16 años, con Pepe por supuesto, y ahora el Vocacional 71 años, 71 temporadas de subir al Teatro Vera siempre con una obra que dejaba una impronta de cultura, de buena literatura, con elencos numerosos siempre. Y entonces me doy, miro atrás y digo, por Dios, ¡qué mucho que hemos hecho! ¿Alguna obra en especial que quieras destacar o que te traiga algún recuerdo especial? La primera obra que hice con el Vocacional se llamaba Agua en las Malos, de Pedro Pico. Ahí hice pareja con entonces mi novio y después mi esposo. Hizo tantas obras importantes el Vocacional. Puedo destacar El Tríos de Dios, Medea, Antígona, Lisístrata, obras de la literatura universal y también todas las obras locales, porque les hicimos todas las obras que escribió Cancho Gordiola y ella. ¿Cuántos actores y actrices han pasado por este Teatro Vocacional? A mí me parece que parte de Corrientes, porque donde me encuentro, alguno tuvo, aunque sea, una pequeñita participación. Tengo actores que me acompañan de mucho tiempo, de más de 30 años como Nando Chesenelli, de más de 25 años como Chichita Alfonso. Nuevos actores, pero nuevos te digo, pero de hace 15 años. Y de todas las edades. Y de todas las edades. Se ha trabajado con todas las edades, con todas las profesiones, porque vinieron a trabajar al Vocacional chicos que estudiaban arquitectura, son arquitectos, ingenieros, médicos, contadores, y en la época universitaria entraban, se recibían y bueno, ya volaban y empezábamos de nuevo a formar los elencos. ¿Cómo es la temporada 2017, teniendo en cuenta que se viene una nueva obra, que la están ensayando ya? Mira, no tenía yo intención de retomar otra vez este año la temporada, dado que habíamos preparado esta obra, que es la Barca sin Pescador, de Alejandro Casona, antes de iniciar nuestro viaje de vacaciones a Río de Janeiro, cuando Pepe fallece el 25 de mayo en Río. Yo había resuelto, hacer un paréntesis, era mucho el dolor, mucho, muy, fue tal el golpe de perderlo, en minutos se desplomó delante mío, que dije, bueno, teatro no, este año no, pero resulta que me encuentro que el teatro era nuestra vida, era lo que nosotros hicimos desde que nos conocimos. Además, en la jerga artística, la función siempre debe continuar. Exactamente. Entonces, ya repuesta un poco, no del todo, por supuesto, del dolor por la pérdida, convoqué a todos los actores que Pepe ya había dejado la obra elegida y ya había dejado el reparto hecho. Qué mejor homenaje a Pepe, la puesta en escena de esto. Pensé eso, yo digo, vamos a hacer la Barca sin Pescador, porque la verdad, somos una barca que nuestro pescador nos va a seguir acompañando. Gracias por recibirnos hoy en tu casa. No, gracias a vos, Rosanita, y gracias al público, gracias a Corrientes. Yo digo que el Teatro Vocacional Corrientes es patrimonio de ustedes, de todos los correntinos. 71 años pisando las tablas del Teatro Juan de Vera, es largo, ¿eh? Muchas gracias.